La unidad militar de emergencias destinará 12 millones de euros para comprar drones aéreos, terrestres y subacuáticos. El contrato prevé una compra inicial de hasta 33 drones, aunque el pedido final podría alcanzar el medio centenar de unidades al incluir una posible prórroga. La duración del mismo es de dos años, ampliable a otros dos. La licitación también incluye el suministro de sensores y cargas de pago para los vehículos no tripulados, terrestres y aéreos. En cuanto a UGVs, la UME busca adquirir uno pesado, capaz de incorporar detectores químicos y radiológicos, y dos todoterreno de pequeñas dimensiones NRBQ. Respecto a los subacuáticos, pretende incorporar 8 unidades, 2 AUV, 2 ROV pesados y 4 ROV ligeros. Además, quiere adquirir 22 SUAS clase 1, 14 de categoría micro, con un peso inferior a 2 kilos, 6 de categoría mini, con un peso inferior a 20 kilogramos y 2 de categoría small, con un peso de entre 15 y 150 kilogramos. La licitación se gestionará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de julio para presentar sus ofertas a la jefatura de la sección de Asuntos Económicos de la UME.